Por preferir una comida distinta a la que le dan en el comedor y llevar su propio lunch, el comité de cocina y la directora de la escuela han decidido castigar a Santiago dejándolo fuera del comedor en una mesa donde come solo. La madre de Santi, angustiada por el bienestar de su hijo, comparte su caso. Ya no lo dejan entrar a comedor de la escuela simplemente por el hecho de que él está llevando su desayuno aparte. O sea, siento que no es ningún motivo para que lo hagan a un lado, lo están aislando de sus compañeros. Esta situación lleva presente más de una semana en el Jardín de Niños Un Nuevo Amanecer, ubicado en el municipio de Molcajac, y ha hecho que el menor de seis años ya no quiera asistir a la escuela, preguntándose qué hizo mal. Él lo tenían comiendo afuera en el patio, él solo. Sí me comenta que se siente incómodo porque le preguntan a sus compañeros por qué come afuera. Y llega a la casa y me dice, mamá, es que yo no quiero ir porque todos mis compañeros entran y yo no, yo me tengo que quedar afuera. Ante la denuncia de la mamá de Santiago, personal del DIF acudió al centro escolar y confirmó los hechos, por lo que están dándole el seguimiento pertinente. Asimismo, se canalizó el reporte con la SEP y personal de la Secretaría se puso en contacto con la madre del menor para investigar el caso. Horas después, confirmó que la escuela será sancionada por estas acciones. Con imágenes de Kevin Lizana, Jimena Pupo, Fuerza Informativa Azteca.